La Contraloría General de la República declaró admisible el reclamo que interpuso la funcionaria del Gobierno Regional del Bío Bío Tamara Vidal por la destitución de su cargo. La funcionaria que era encargada de la Unidad de Participación Ciudadana interpuso este reclamo de legalidad en contra del Gore acusando en su destitución arbitrariedad por parte de su jefatura. El reclamo acusó que el Gore no tuvo presunción de inocencia al acusarla públicamente en el caso Convenios, falta de imparcialidad, animosidad contra ella, falta de formalidad y vulneración de secreto legal en la causa, entre otras acciones contra ella. Su abogado Miguel Ángel Reyes señaló que su intención con el reclamo es que la funcionaria no sea destituida del cargo y que vuelva a su trabajo. Estamos diciendo que el acto que se haría emitido por parte del Gobierno Regional sería no cumplir una serie de normativas tanto de fondo como de forma y por los conciertos esperamos que se en efecto el acto y que se vuelva a trabajar en el servicio del Gobierno Regional. A su vez, Contraloría designó la Unidad de Protección de Derechos de Funcionarios de la región del Bío Bío para que conozca y resuelva el reclamo. Desde el Gobierno Regional señalaron que el recurso fue declarado admisible por haber ingresado dentro del plazo de 10 días hábiles desde que fue notificada y que tienen un plazo ellos de 10 días para responder.